Bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí. A mí me ha tocado en medio y ser la primera en hablar, pero bueno, me ha dado un poco de presentación. Para mí es un placer y una alegría estar compartiendo esta tarde con Sabino y con Sergio y con todos ustedes para hablar de algo que creo que es muy importante para nosotros, pero también para ustedes porque están aquí y son amantes de la literatura. A mí cuando Juan Bas me propuso participar en esta mesa, que por cierto, muchas gracias por la invitación, yo al principio sentí un poquito de pánico, porque tengo una memoria muy mala y yo sé que algunas lecturas y algunas películas me han marcado muchísimo, pero siempre me cuesta recordar exactamente o cuáles son o por qué. Entonces siempre tengo que hacer un ejercicio de memoria bastante importante. Pero en este caso me gustó mucho porque descubrí, me vinieron recuerdos que estaban muy escondidos, muy soterrados. Entonces, mi primera reflexión es, bueno, ¿a qué edad empecé a leer? Y luego esto lo he confirmado con mi madre para no mentir, porque tengo una memoria un poco mentirosa. Y empecé a leer muy pequeñita, igual con cinco años o por ahí. Y cuando no encontraba cómo leer, o sea, como no tenía todavía en la práctica de la lectura y no conocía todas las palabras, pues yo me inventaba las historias que veía los tebeos o los cuentos ilustrados. Entonces yo creo que siempre, desde muy pequeña, tuve esa necesidad de contar historias y de entender historias, ¿no? Y luego hay dos motivos, creo, por los que también empecé a leer muy joven. Y uno tiene que ver con mi padre, que cuando era muy chiquitita nos contaba unos cuentos maravillosos que se inventaba él, ¿no? Con personajes muy simpáticos como pavo barbado o gallina fina, poquito pito, y los iba metiendo en estas historias, en estos cuentos que nos contaba por la noche. Y cuando era muy pequeña, igual con también cuatro o cinco años, mi padre cogió un restaurante y, claro, las noches de cuentos desaparecieron, ¿no? Entonces yo creo que quedé en mí esas ganas de seguir escuchando historias o de encontrar historias. Y el otro factor que creo que me hizo leer muy joven es que yo tenía una abuela que era muy severa y su lema era la obligación antes que la devoción. Entonces siempre que nos veía, sobre todo a mí, que era la chica de la casa, haciendo algo que no era limpiar o recoger o nos ponía a trabajar, ¿no? Excepto cuando me veía leyendo. Entonces yo descubrí desde muy pequeña que la lectura me salvaba, ¿no? Entonces siempre estaba buscando, robándole a mis hermanos sus libros o sus TVOs. Y las primeras lecturas que recuerdo en realidad es una literatura que solemos despreciar, que es la del cómic o del TVO. Pero yo creo que es muy valiosa porque abre a los niños esas ganas de leer historias o de divertirse a través de la lectura. Y yo creo que durante años estuve enamorada de Mortadelo, que a mí me parecía un ser maravilloso por esa capacidad que tenía de transformarse y demás. Pero si ya hablamos de lecturas más serias, yo creo que cuando... Igual era demasiado joven para esa lectura, ¿no? Pero igual con ocho o nueve años llegó a mis manos Momo, de Mijael Ende. Y a mí fue una lectura que me fascinó, ¿no? Encontrar a esa niña solitaria que no tenía adultos a su alrededor, luchar contra este mundo tan tremendo que era el mundo de los hombres de gris, ¿no? Estaba robando el tiempo a la gente. Y yo no sé, yo creo que ver a esa niña tan valiente, con esa empatía, con esa sensibilidad, ¿no? La niña que sabía escuchar y que a través de esa escucha salvaba a la gente, yo creo que a mí me impactó mucho, ¿no? Y a partir de ahí también yo creo que desarrollé una afición por la literatura fantástica, ¿no? De Momo pasé a la historia interminable, que seguro que muchos de mi edad también la leyeron, ¿no? También de Mijael Ende. Y de ahí al Señor de los Anillos, ¿no? A esa trilogía, de ahí llegué al Silmarillion, ¿no? Y eran mundos que para mí, pues, desde igual los 10, 11 años hasta el final de la adolescencia, a través de la literatura, que me sugerían estos mundos muy diferentes pero que al mismo tiempo me ayudaban a entender el mío, ¿no? Y al mismo tiempo también descubrí la literatura latinoamericana, ¿no? He visto, por supuesto, en la serie de libros que se presentaban aquí a Gabriel García Márquez, ¿no? Para mí el descubrimiento de 100 años de soledad fue increíble, ¿no? O sea, que con el lenguaje y con el español se pudiera hacer esas cosas, ¿no? Tan maravillosas y crear estos mundos en los que te metías y nunca querías salir, ¿no? Y yo creo que también al mismo tiempo, o sea, esa era como dos corrientes literarias que seguí durante mi adolescencia, descubrí otra obra que también hemos visto en esta secuencia que me enseñó que la literatura, la buena literatura puede también estar cargada de humor. Y eso fue Eduardo Mendoza, ¿no? El misterio de la cripta embrujada que yo creo que todos los que hemos sido lectores desde, pues eso, desde jovencitos este libro nos fascinó, nos divirtió y también nos enseñó que a través del humor se puede hacer una crítica política importante, ¿no? Y luego yo eso lo he ido descubriendo con otros autores ya, pues lecturas de la... ya más maduras, ¿no? Como Antonio Orejudo o Rafael Reits, ¿no? Y Rafael Reits tiene una frase maravillosa que él dice que la parodia es el gesto fundamental de la literatura, ¿no? Porque a través de la parodia se puede reventar el lenguaje del poder y crear otro lenguaje, ¿no? Entonces, yo eso, como digo, lo descubrí en Eduardo Mendoza pero luego lo he ido redescubriendo y también en la literatura feminista, ¿no? Que fue algo que descubrí, pues ya con veintitantos años y que usa también la parodia como una forma de desarticular el lenguaje del poder del patriarcado, ¿no? Y una autora que en España no se conoce mucho pero que yo recomiendo y sé que sus textos son difíciles de encontrar pero bueno, ahora las librerías pueden hacer... las bibliotecas, perdón, pueden hacer maravillas que es Rosario Castellanos que es una autora mexicana que escribió, bueno, era dramaturga ensayista, escribió novela también pero sobre todo tiene una obra de teatro que se llama El Eterno Femenino que se debería seguir representando, ¿no? porque es una parodia de la mitificación de la imagen de la mujer representada en teatro, ¿no? Entonces, yo creo que hay como esas influencias que me marcaron mucho en una edad en la que somos muy susceptibles que son estas lecturas que he comentado y luego también otra rama que ahí no me voy a meter porque les tendría aquí toda la tarde y no dejaría hablar a mis compañeros que es la literatura que tiene que ver con la memoria y ahí pues la literatura de Primo Levi todos sus testimonios de vivencia sobre el holocausto me impactaron muchísimo cuando los descubrí y creo que marcaron también parte de mi vida anterior que es mi vida académica y también incluso gente más cercana a la realidad española como Jorge Semprún obras como El largo viaje o La escritura y la vida que tienen que ver con su experiencia en Buchenwald en el campo de concentración nazi pues me marcaron mucho y ya para acabar Juan Bas nos pidió que pensáramos en alguna de estas novelas o libros que nos han marcado pero que nos da miedo releer por esa inquietud y decir bueno me marco mucho pero ahora qué significado tendrían para mí y yo creo que la que más miedo me da es Momo porque fue una novela que me gustó tanto y que vi tanto en ella que yo creo que me dolería incluso ver que fue una lectura inocente o algo así como superficial o que yo era una niña tonta y que por eso no sé me afectó tanto entonces esa sería mi lectura prohibida otras las he releído pero esta prefiero no hacerlo entonces bueno yo creo que con eso ya me extendió bastante luego cuando acabemos los tres también podemos conversar un poquito sobre nuestros encuentros literarios o desencuentros bueno yo seré muy breve y luego hacemos todo un diálogo si os parece de todas estas cosas y tal yo simplemente la idea me pareció estupenda la de Juan cuando nos la dijo y sobre todo me obligó a retomar libros antiguos que ha sido una experiencia maravillosa hay libros que había leído de joven que no se me hubiera ocurrido probablemente volver a releerlos ahora si no hubiera sido por estas iniciativas desde fuera entonces fui a casa de mis padres intenté recordar el libro que más me había impactado de joven fui a casa de mis padres y lo encontré y aquí os lo traigo Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain ¿por qué tengo el recuerdo de que me marcó tanto y me impactó tanto? porque dando vueltas a todos esos libros que nos habían influenciado de jóvenes y tal me di cuenta que probablemente desde que leí este libro a los 10 años me he quedado así lo que veis por culpa de él igual que contaba Durne yo en realidad era un niño que desde pequeño un gran lector no recuerdo cuando empecé a leer es que ese momento originario yo creo que ya nací leyendo pero sí que recuerdo que leía tebeos fundamentalmente tanto era un niño muy inquieto que hijo de asturiano y catalana vivíamos en Barcelona y cada verano nos íbamos a Asturias con un viaje en 600 de un día y medio parando a dormir en Soria en el año 1970 una cosa así entonces la única manera que tenía mi abuelo cuando le tocaba llevarme a él en sus 600 a Asturias era siempre lo recordaré compraba 100 pesetas de tebeos y los ponían un montón en el asiento trasero con lo cual yo entonces por fin estaba quieto todo el viaje y el recuerdo que tengo cuando este sintagma de 100 pesetas de tebeos era como no sé la abundancia el tío Gilito en su almacén de dinero en mi caso de lecturas y tal efectivamente era mortadelo todo lo que tú explicas pues esas lecturas se solaparon con lecturas de Nick Blyton de libros de estos de aventuras de los siete secretos los cinco los Hollister traducciones muy curiosas supongo que hispanoamericanas donde los niños comían y bebían cosas tan particulares como la cerveza de jengibre que aquí todos pensamos ¿qué será la cerveza de jengibre? porque aquí estaba la casera y poco más y de golpe por razón alguien a los 10 años me dio este libro Las aventuras de Colbert en fin no recuerdo quién creo que fue simplemente que mis padres se suscribían a una cosa que existía entonces que se llamaba Círculo de lectores que era que pasaba un señor así como un vendedor casa por casa y te preguntaba ¿a usted le gusta leer? que a ver quién tenía huevos de decir no lógicamente y así te liaban acababas pagando creo que era una cuota mensual y te veían un folleto donde tú tenías que escoger cada día cada mes un libro de los que te recomendaban como buenos españoles del desarrollismo claro si habías picado en pagar una cuota pues todos pedían algún libro y supongo que alguien gracias a una reseña de esas que salieron en la revista un gran libro para los chicos jóvenes y tal pidió Jack Albert Reffin rondaba por casa y me lo dieron y desde entonces yo creo que ya me cambió la vida ahí descubrí que escribir que narrar que todas esas aventuras que leía y que para mí era una cuestión de ocio entretenimiento y evasión no, no que contando historias que con la narrativa se podía acceder a otro mundo que esa función la función narrativa tenía unas posibilidades increíbles o sea que ahí ya todo cambiaba podía servir no solo como entretenimiento sino para hablarnos del mundo que nos rodea para hablarnos de las emociones de las complejidades de ese mundo y yo creo que a raíz de este libro cuando lo leí que aparte pues eso ya os digo tiene en 1971 con unas ilustraciones muy bonitas así en blanco y negro a la guada y tal y lo recupera ahora sí que me he atrevido a releerlo un poco y entonces he entendido que probablemente a partir de este libro ya con 10 años me fue imposible por el bandido de Mark Twain ya nunca ver la vida de una manera manitea ver la vida en blanco y negro esa fue la primera gran lección de este libro porque en teoría era un libro para jóvenes para niños pero la historia era de un chaval de padre un huérfano de madre de padre alcohólico víctima de maltratos de su padre alcohólico tenía que huir de su casa escapaba de su casa y lógicamente vivía junto al Mississippi y lógicamente cuando con pues no sé el protagonista de tener entre 12 y 15 años cuando vivías junto al Mississippi y quieres huir de tu casa lo primero que se te ocurre está el río y bueno pues el río pasa de aquí para allá pues lo mejor es cojo el río y me alejo evidentemente luego piensa que claro obviamente para que te persigan si te has huido de casa la pista está clara todo el mundo piensa ¿a dónde habrá ido? si el río corre de ahí para allá pues evidentemente te perseguirá mucho el río entonces todo el periplo de huida de su casa de esa historia durísima me enseñó que la vida que había ahí afuera era mucho más complicada lo que me esperaba iba a ser mucho más complicado estaba contado de una manera maravillosa como un libro para niños pero con un humor negro que había por detrás que esa es la segunda gran lección de Mark Twain en Huckleberry Finn las posibilidades del humor el humor como acercamiento más civilizado a contar todas estas realidades tan durísimas que nos esperan ahí fuera acercarnos a ella acercarnos a ella de tal manera que podamos tamizar el dolor con la distancia creo que fue Lenny Breus quien dijo que el humor es eso dolor más distancia me parece que la frase es de él pero no estoy seguro y luego ya la tercera gran lección de Mayor que ha sido cuando ahora al releerlo y al pensar en él al darme cuenta del efecto que me hizo que probablemente si no hubiera sido por Juan y por la risa de Bilbao no hubiera pensado hubiera pensado como forma literaria en Huckleberry Finn pero no en ese efecto que hay unas obras buenísimas o sea hay los grandes los grandísimos artistas consiguen cosas tan maravillosas como que libros aparentemente juveniles tienen un sentido varios niveles de lectura y luego tienen un sentido enorme para los adultos ahora cuando lo reales te das cuenta de todo lo que había ahí y que de una manera subliminal se le iba deslizando un niño me da cuenta que eso pasa con la isla del tesoro de Stevenson con Huckleberry Finn de Mark Twain y que luego y eso lo vemos con perspectiva de la recepción lectora ahora ya de adultos luego curiosamente hay libros o sea hay libros aparentemente escritos de una manera para jóvenes o libros aparentemente juveniles que están plenos de sentido para los adultos y luego en cambio hay libros aparentemente adultos tremendamente adultos que intentan profundizar en la vida que en realidad son novelas juveniles que eso me di cuenta hoy lo comentábamos cuando hablábamos comiendo que probablemente le pasa a autores como Germán Gess que no me he atrevido a volver a releerlo que también me influyó mucho cuando era jovencito incluso a Bukowski probablemente a Henry Miller y por qué no incluso a veces al propio Ernest Hemingway Josep Pla decía una cosa muy divertida que era que bueno Josep Pla ya sabéis que siempre se negó a escribir novelas aunque acabo escribiendo un par y bastante buenas por cierto pero a él siempre le preguntaban por qué no escribes tú que eres un gran escritor la gran novela catalana del siglo XX y tal y el hombre como le gustaba escribir literatura pues eso testimonial del yo periodismo etcétera decía bueno es que a mí esto de las novelas siempre me parece que son como cuentos infantiles para adultos cuentos de hadas para gente mayor ¿no? Joaquín Berrifín es un cuento de hadas un cuento juvenil pero evidentemente para gente mayor y yo creo que es la máxima expresión ahora leyendo lo de la novela y sobre todo pues creo que me marcó de todo lo que haga de alguna manera siempre estará ahí detrás del espíritu de Joaquín Berrifín y con eso ya he acabado y paso el testigo aquí a Sergio ahí queda eso ¿no? me ha encantado lo que has dicho de la cerveza de jengibre porque a mí también era una cosa que me eso la zarzaparrilla menos que también se decide la zarzaparrilla y la gelatina el pudding de gelatina pero la cerveza de jengibre yo la primera vez que viajó a Estados Unidos ya de mayor ya de muy adulto entramos y tenían y tenían cerveza de jengibre y fui a probarla todo ilusionado dije mira que bien voy a probar creo que todavía no se me ha quitado el mal sabor de la boca o sea que qué cosa más asquerosa la cerveza de jengibre cómo podían beber eso con fruición bueno yo tengo yo a ver cuando hablamos de los libros que nos marcaron ahí creo que puede haber un momento de confusión por el hecho de que seamos escritores porque creo que al menos a mí los libros que me han marcado no son lecturas obvias o fáciles de rastrear para un lector que conozca mi obra y que sepa un poco el universo de referencias en el que me muevo yo creo que no no es tan porque los libros que te marcan como persona no son necesariamente los libros que te marcan como escritor o si te marcan te marcan para alejarte de ellos con lo cual es difícil es muy difícil encontrar esas huellas de libros seminales en tu vida encontrarlas luego en tu literatura porque en buena medida has escrito contra esas influencias o para quitártelas de encima para sacudírtelas pero siguen ahí son cosas que están ahí muy presentes yo ahí tengo un niño de cinco años Daniel que me ha provocado una serie de reflexiones que tienen que ver con mi condición literaria en dos etapas de su vida hasta ahora la primera es cuando empezó a hablar que los niños aprenden a hablar de un momento para otro de repente empiezan a decir mam, 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 mam y a los dos días están ya dándote discursos o sea en un momento ese proceso de adquisición del lenguaje a mí me hizo me hizo pensar y escribir mucho acerca de la conquista del lenguaje de lo que de lo que supone y de lo que supone como escritor yo creo también esa pelea y esa lucha por conquistar tu propio lenguaje que es muy parecida a esa lucha que hace el niño que lo ves luchando lo ves es un proceso agónico de adquisición del lenguaje y la segunda parte es ahora que tiene cinco años y ha empezado a leer y ha empezado a leer además de un día para otro y como ya lee mucho y comprende pues ya ha empezado a leer hemos empezado a comprar TVOs hemos empezado a comprar Los Pitufos o sea sus primeras lecturas y yo claro la infancia de tu hijo lo que tienes que revivir es un poco o te replanteas o crees revivir la tuya propia o tus propios recuerdos entonces yo le veo que le está gustando mucho leer que pide leer y claro yo digo yo es que no recuerdo el momento en el que empezaré yo me recuerdo siempre leyendo yo no tengo como vosotros no tengo ese momento y bueno ¿cuál es la revelación? el momento en el que yo me hice lector y me dejé fascinar por la literatura no lo sé no tengo yo siempre siempre me he visto me he recordado porque empecé a leer también muy pronto como mi hijo entonces tengo una sensación en parte de mucho orgullo como padre y luego también de mucha desolación porque sé que estoy asistiendo al nacimiento de una desgracia que es la desgracia de la lectura yo mis padres yo no nací yo no crecí en una casa especialmente lectora ni en una casa burguesa con una gran biblioteca ni había libros en casa estábamos en el círculo de lectores teníamos tenían sus pequeños libros que iban entrando pero no era una familia ni burguesa ni cultivada no había ni familia ni de lectores ni de escritores entonces mi afición o mi pasión era algo raro y algo sospechoso hasta cierta forma y algo que yo creo que percibían con mucho acierto como algo trastornado y enfermo en el sentido de que no me daba el aire no tenía amigos no tenía o sea estaba todo el rato leyendo encerrado y mi padre más que mi madre yo creo que con mucho más acierto intentaba quitarme esa esa obsesión de encima de que no puede estar el niño leyendo TV todo el día encerrado en su habitación y que no le o sea le va a pasar algo o sea y efectivamente tiene razón creo que al final algunos creo que conseguimos hacernos escritores como una forma de profesionalizar y de hacer sociable y aceptable y digno algo que es un trastorno que te arruina la vida realmente entonces como podemos profesionalizarlo luego rentabilizar una debilidad totalmente claro porque además si no pudiéramos porque también te arruina o sea tú te arruinas comprando libros o sea es igual que yendo al bingo es lo mismo es exactamente lo mismo pero como tiene pues luego tiene cierta respectabilidad social pues en lugar de mandarnos a lectores anónimos venimos aquí a dar a dar a dar la brasa con nuestras cosas como lo vamos a hacer igual como lo vamos a hacer igual más mal que no tenemos que sacar un rendimiento económico entonces fíjate yo tengo esa sensación de decir que bien que bien que estás leyendo que bien lo que vas a descubrir con mi hijo pero también que mal que mal porque yo creo que también es verdad que eso te va te va a encerrar en un mundo o al menos parece igual no igual es otra historia y luego tengo otra cosa que yo recuerdo de cuando empecé a leer que también fue una maldición yo soy el hermano mayor tengo un hermano cinco años menor y yo creo que fue es horrible tener un hermano mayor lector porque como tú tienes que reafirmarte ante tu hermano mayor lo que hizo mi hermano fue odiar los libros detestarlos por completo yo creo que no leía nada hasta muy adulto entonces yo me siento responsable en parte de haber truncado la pasión literaria que podía haber nacido en mi hermano que necesitaba oponerse a mí entonces lo mejor era pues no leer y destrozarme los libros por supuesto que me los destrozaba de arriba abajo pero hablando ya de de algunas influencias de algunas lecturas seminales yo tengo que decir que soy un lector he sido toda mi vida un lector muy desordenado y muy muy poco sistemático tengo una formación lectora con muchas lagunas yo creo he leído he devorado lo he devorado todo pero no me considero un lector formado como yo quisiera leo mucho pero creo que leo mal en general y sigo leyendo mal y desordenado y atropelladamente pero es la forma es el vicio que he cogido de leer tuve la suerte durante la universidad de salir durante un par de años con una chica que estudia filología hispánica entonces yo me hice un poco la carrera con ella me la hice de consorte entonces lo que iba leyendo ella tuve ahí una pequeña formación lo que iba leyendo ella del siglo de oro del siglo XVIII me lo iba leyendo yo también y ahí tuve una formación vicaria porque además mi carrera que era periodismo no me interesaba nada entonces tuve ahí ese momento de formación literaria pero el resto de mi vida ha sido muy muy desordenado y muy en fin muy ecléctico también no hay un no hay un hilo conductor en mis lecturas y yo creo si tuviera que decir un momento en el cual ya tomo conciencia de la profunda enfermedad y devastación que sufro por el tema de la lectura es cuando yo me empeño en hacer la primera comunión vivimos en un en un pueblo de Valencia y yo me empeño porque todos los amigos los compañeros del colegio hacen la primera comunión y aunque mi casa son comunistas y no ha habido religión por ningún lado y demás pues intentan disuadirme pero yo me empeño mucho porque quiero esos regalos entonces yo con dentro de la mesa tengo la suerte que entre la inmensa tonelada de cosas idiotas que me regalan un tío mío tiene la la suerte de regalarme una los viajes extraordinarios de Julio Verne todos los viajes completos todo un montón de libros bellamente encuadernados que todavía se siguen reeditando hoy que es una una maravilla que ya era un lector entonces los devoro pero los devoro me atraganto con ellos me meto ahí en Julio Verne y hoy soy consciente de lo terrible que es aquello porque en lugar yo leo dos años de vacaciones leo todo o sea todo un capitán de 15 años el piloto del Danubio las tribulaciones de un chino en China todo todo uno detrás de otro se me confunden los personajes uno con otro porque al final los mezclo leo siete a la vez y entonces lo que me doy cuenta en ese momento es que yo no quiero perderme como el capitán de 15 años no quiero dar la vuelta al mundo en 80 días no quiero ir al centro de la tierra no quiero vivir esas aventuras lo que quiero es escribirlas lo que me da envidia es ese tío con barba que aparece en los libros un señor con barba y probablemente con un montón de enfermedades venéreas que está en una mesa camilla súper antigiénica con un quinqué con gas ahí tóxico y yo quiero ser en lugar de ser Phileas Fogg quiero ser ese tipo entonces ahí es cuando yo creo que la lectura me rompe la cabeza por completo y me lleva a lo que soy hoy a ti Huckleberry Finn te lleva también a lo que eres a mí me lleva Julio Verne en ese sentido que es una lectura que luego no me ha acompañado pero esa conciencia de que yo quiero ser el que hace las historias es también la vocación literaria que me ha acompañado siempre ya desde entonces lectura y escritura siempre han ido unidas no me quiero alargar mucho luego os cuento algunos libros así muy seminales muy importantes y además adulto que he tenido pero sí que quería responder al reto que nos planteó Juan Vás de la lectura a la que no querría volver y esa lectura para mí es Rayuela de Julio Cortázar Rayuela a mí a los 16 años me rompe la cabeza pero también igual o sea me deja encontraría a la maga yo sí claro yo la encontraré me volvió lo más romántico del mundo me dejó me dejó totalmente como si me hubieran dado electroshock o sea fue una lectura brutal que la devoré la leí tres veces seguidas de las 27 maneras posibles que eran las que podías leerla lo manoseé me compré varios ejemplares es una lectura que me acompañaba y que además era casi como un libro religioso para mí era Cortázar la primera vez que fui a Argentina unos años después yo buscando los lugares de Buenos Aires luego por París lo primero que hacía era ir a ver la tumba de Cortázar era una cosa pero totalmente enferma y creo con el tiempo yo no quiero volver a Rayuela porque tengo la certeza pero la absoluta certeza de que no aguanto tres páginas de que se me cae por completo de que es un de que es un un libro además que Cortázar escribe como crisis de madurez escribe ya es un libro de un señor divorciado de un señor que va a divorciarse y que está como muy roto por la vida y muy castigado y es un libro de gente amarga es un libro de gente que está al borde del precipicio y es curioso que ese libro atraiga tanto adolescentes igual no es tan curioso pero sí es curioso que un libro de madurez atraiga tanto pero yo creo que no lo soportaría de verdad y no quiero volver porque tengo la convicción absoluta y no quiero aunque ya sé que se me va a caer y ya sé que fui un idiota muy grande a los 16 años pero no quiero mirarme delante del espejo y ponerme sonrojarme de esa manera así que ese es el que no quiero volver si queréis charlamos de todo lo que hemos planteado a mí me ha gustado lo que decías esto de cuando leíste a Julio Verne y te diste cuenta de que tú no querías vivir aquellas aventuras lo que querías es narrar aventuras similares o conseguir algo como ese artefacto narrativo que hacía emocionar a la gente porque es lo mismo que os explicaba Hacker Barrifín Hacker Barrifín es un huérfano hijo de un alcohólico que recibe malos tratos que huye de su casa a mí eso no me parecían aventuras a mí lo que me encantaba es volver a las 8 de la tarde a mi casa soy muy de merienda que me pusieron la merienda con las galletitas María y aquel beso por la noche que me daba mi madre que en eso coincidía más con Proulx o sea que me parecía notable en la historia de Hacker Barrifín bajando por ese río y huyendo encima Hacker Barrifín hay un momento que coincide con un esclavo negro que también se ha fugado y los dos siguen huyendo juntos porque a los dos les interesan no ser localizados y forman un buen equipo pero Hacker Barrifín que es un chaval entre 12 y 15 años es racista quiero decir para él un negro es un ser menor que le cae bien porque lo conoce del pueblo pero que tiene incluso serias dudas sobre si está haciendo bien ayudando a un negro a fugarse porque eso es algo que está mal a través de la narración vamos viendo como en contacto con Jim va cambiando su criterio eso es maravilloso para un libro juvenil se va viendo a Jim de otra manera lo ve como ser humano entiende sus cosas aparece la empatía aparece la reflexión y el cambio moral y luego una cosa muy divertida como el río va de aquí para allá y es fácil perseguirlos porque obviamente todos van de aquí para allá tú dirías bueno pues este es el típico narración que va hacia un final y ahí está ese final esa tierra prometida que sean los estados abolicionistas pero claro no ese no es el mapa de Estados Unidos en aquella época el río pasaba por un estado abolicionista pero luego en el siguiente estado por el que pasaba la esclavitud estaba en vigor ellos siempre van a destiempo nunca todos son o sea que es una especie de peripecia casi queujotesca es muy cervantino pero claro obviamente yo no quería vivir eso para nada yo lo que quería me di cuenta a raíz de los 10 años yo lo que quería es contar historias como esa o sea es cierto es ahí donde entonces nos damos cuenta que estamos enfermos y además éramos plenamente conscientes de nuestra incapacidad ya le habíamos dejado las aventuras al guapo de la clase fíjate que lucidez tan pequeños a los 10-12 años ya tenemos clarísimo de una manera instintiva eso y luego yo creo que pasa esa época que cuentas de rayuela que eso yo creo que tiene que ver con los 16-16 años la adolescencia de golpe hay una época en que no sé por qué empezamos a leer debe ser la cosa hormonal las descargas y todo esto y tal empezamos de golpe que altera nuestra manera de leer empezamos a leer identificándonos con los protagonistas que si te fijas ni tú en Julio Verne ni yo en Jópez nos identificábamos con el protagonista entendíamos sus cuitas pero nos fascinaba la manera de verlas de la narración en sí igual que cuando leíamos a Mortadelo yo no quería ser Mortadelo ni convertirme en perro o en salchicha si no me divertía presenciar la narración de eso de golpe por razo llegamos a los 16-17 se supone que estamos madurando se supone y empezamos a leer de la peor manera posible que es identificándonos con el protagonista ¿dónde está la maga? la encontraré y tal y todas estas cosas entonces no sé yo te diría atrévete con rayo en la que a lo mejor éramos nosotros y no es la obra a lo mejor vista de otra manera vista como vimos a los 10-11 años a ver Neohokal Berrifín promete en mi caso las que no me he atrevido a echarles un tiento ha sido a ese Germán Gess que en los 70 parecía lo más de la espiritualidad y que me temo que era una no sé de una especie de ayuda de gran superficie y de gran superficie de aquellas del día de gran superficie de rencor sociológico o sea que no y bueno todas y sobre todo todos los malditos estilo entonces me da mucho miedo leer un libro que me gustó mucho que era Al otro lado del río y Bajo los árboles de Hemingway que recuerdo que me parecía encantador y ahora me da un poquito de miedo adentrarme en él para que no me pase lo que a ti te pasó con Rayuela ¿tú qué pecados tienes? yo creo que hay uno también que tengo que confesar que me da miedo leer por el rollo romántico que decías tú que es de Gabriel García Márquez El amor en los tiempos del cólera porque lo leí con 16 años 17 y me apasionó lo terminé y empecé otra vez a leerlo y claro es un amor trágico pero al mismo tiempo vamos ese amor que te conmueve que con esa edad igual no tanto te identificas porque no has llegado a sentir nada de eso pero lo ansías como encontrarlo a la maga y demás y de García Márquez he releído lo que os comentaba en la comida hace 100 años de soledad un montón de veces porque además lo he usado en mis clases entonces y creo que es de esas novelas que relees y sigue creciendo y creciendo y creciendo pero con el amor en los tiempos del cólera no me atrevo pero si te atreves con 100 años de soledad bueno no solo te atreves es que vuelves te la sabes de memoria pero yo sé que el amor en los tiempos del cólera es una de sus novelas podemos decir menores aunque claro García Márquez una novela menor todavía es un gran autor pero bueno también leí memorias de mis putas tristes y casi lloro de la pena que me dio leer de él una novela tan mala entonces con el amor en los tiempos del cólera igual también prefiero ese respeto de la distancia y respeto a esa adolescente que era yo que vamos que podía enamorar de la novela y no os pasa que me pasa a mí mucho sentir añoranza de esa forma de leer que ya no recuperas ya después te haces escritor entonces ya no lees con esa mirada incluso puedes disfrutar muchísimo de las lecturas pero las disfrutas desde un punto de vista intelectual esa emoción ya no la vuelves a sentir ya no vuelves a disfrutar de ella algo peor que eso todavía es que yo defiendo que ya estamos estropeados totalmente somos unos vectores de mierda es horrible y en mi caso como oyente de música que todavía es más duro es decir porque claro a mí ahora cada vez que me dan algo tal oye échale un vistazo tú a esto que te parece y tal yo les digo es que yo ya estoy estropeado totalmente porque yo leo algo o escucho algo y digo ya tengo aquel chip que es sí, no, está muy bien pero yo lo haría de otra manera estás con el lápiz rojo tú estás leyendo y vas con el lápiz rojo y dices no, esta frase no claro, pierdes un placer que era el placer aquel directo y tal lo que pasa es que también eso nos precave ciertas cosas yo tengo un hijo también y ahora vino esa fase tan bonita ahora ya ha crecido ahora ya tiene 16 pero bueno una frase maravillosa entre la adquisición del lenguaje ese día que dices que un día hostia le han salido las piernas y le han mostrado le han salido la sintaxis sí, además es maravilloso hace plop y aparece la sintaxis y lo ves por ahí y tal correteando y hablando y tal y entonces vino esa fase tan bonita que es eso lo de los cuentos sabes por la noche entonces empecé claro todas las míticas tal la isla del tesoro fue un placer leerle Stevenson y Jim Hawkins y todas estas cosas cogí y eso ahí como lo has mencionado antes no lo hagas nunca cogí el señor de los anillos de Tolkien bueno yo no quise ni ver las películas las objeciones era esto como estamos estropeados se lo leí todo os lo juro como había empezado y era mi hijo que caramba dice pues venga noche tras noche tal a veces le decía mi mujer va hoy te toca a ti y tal porque las objeciones más que nada eran técnicas sabes de golpe por rato después de haber pasado de la prosa adusta precisa diáfana de Stevenson Tolkien Dios desde el punto de vista técnico o sea a ver luego la historia y tal o sea si has de volver al señor de los anillos ve a la película no es que ni siquiera yo soy de las que no les gusta ver las adaptaciones cinematográficas porque ya voy con miedo y el señor de los anillos claro las películas salieron pues yo que sé muchísimos años después de que yo hiciera esas lecturas claro hice también igual 14-15 años entonces no yo no lo intentaría ¿sabéis cómo termino esta fase al final? porque yo sufría de golpe por rato un libro que hostia esto es infumable y encima se lo estoy transmitiendo a mi hijo estoy haciendo bien o le estoy jodiendo la sintaxis la retónica la prosodia para toda la vida y nada decidí que a partir de entonces me inventaba yo los cuentos entonces iba cada noche y a lo mejor son tan horribles tengo una prosodia peor y tal pero bueno no había culpa y sobre todo no había sufrimiento por mi parte por tener que abordar de esa manera libros que bueno que tenía buen recuerdo fíjate yo era una obsesión yo cuando doy muy poquita pero de vez en cuando alguna vez me invitan a un instituto a dar una charla y veo y me intereso por lo que leen por las lecturas y que les meten pero chavales de bachillerato de 16-17 entonces dicen que hay una obsesión ahora porque los libros se entiendan porque dicen no tiene que ser un libro muy claro que se entienda que tenga que no haya dobles sentidos que en fin que sea una y la literatura juvenil ahora mismo hay una tendencia que pide eso que pide que que no haya complejidad que se vaya al grano porque hay un miedo o percibo un miedo a que el adolescente no entienda el libro porque eso provoca como rechazo cuando a mí lo que me atraía precisamente era no entender una mierda de lo que veía con perdón yo veía esos libros que tenía en casa que había muy poquito pero estaba toda la literatura del boom estaba Vargas Llosa García Márquez estaban en fin todos todos los clásicos porque venían de círculo de lectores o venían de las colecciones de RBA de kiosco que venían y yo recuerdo coger a Carpentier por ejemplo el reino de este mundo pero cogerlo con 11 o 12 años no entender una palabra de lo que ponía no entendía nada pero no podía dejar de leer no podía decir porque la prosa me fascinaba no entendía lo que estaba pasando pero sabía que era importante y sabía que era algo cautivador y esa cosa que tiene chamánica la literatura que es decir bueno es mi idioma es que es una cosa fascinante dices mi idioma se supone pero no lo entiendo no entiendo lo que pone aquí esa cosa cautivadora esa música creo que es fundamental para que te atraiga y te pique el veneno de la literatura y si suprimimos eso de la literatura juvenil creo que suprimimos algo fundamental y algo que es primordial en la atracción literaria que es lo chamánico esa cosa como del embrujo de decir bueno no entiendo nada pero estoy embrujado por lo que me cuentan y también a veces pensamos que igual los lectores no llegan a entender por ejemplo un lector adolescente no llega a entender toda la historia y entonces ya nos preocupamos pero en realidad yo creo que las buenas novelas tienen diferentes estratos de lectura que se puede entender parte no entender todo pero aún así sacas un montón otras de las lecturas que bueno que no he comentado que yo leí demasiado joven o sea no sé no sé ni cuántos años fue El camino de Miguel de Libes pero igual tenía yo ocho años o no sé estaba por ahí por casa y lo pillé y o sea ese es un libro tremendo para una persona tan pequeña pero yo recuerdo estar ahí con Daniel El Mochuelo y sentir con él y llorar o sea y fue un libro que 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 dices aquí hay algo que te ha dejado un pozo no sabes muy bien qué entendiste hasta qué punto lo entendiste luego cuando lo releí dije cómo pude yo leer esto tan joven pero algo quedó entonces ese no entender del todo también despierta una curiosidad entras en ese mundo que no entiendes pero que intuyes que percibes y yo creo que es esencial y si eso se pierde por ejemplo también lo que dices de Alejo Carpentier yo cuando lo leí por primera vez dije pero esto se puede hacer con el lenguaje te transforma y todas las posibilidades que puedes ver en él sin entender igual la mitad del texto pero bueno y lo mismo pasa creo yo con la filosofía política de otra manera que a veces que lecturas muy de joven yo que sé les vacunen con 15 años te enteras del 10% pero igual dices aquí hay algo aquí se me ha despertado otro tipo de conciencia yo lo que creo es que a ver o sea yo soy muy inmoderado para estas cosas pero cuando digo cosas como esa de que todo se tiene que entender y tal eso me parece una barbaridad impresionante es decir para mí la curiosidad el motor de la curiosidad que es lo grande que nos hace hacer un consejo que me dio un escritor de literatura juvenil que me quería convencer de que yo escribía una novela juvenil digo si yo no sé yo escribo a mi bola no sé no, no, mira lo único que tienes que tener claro es que si se quema una casa en una novela juvenil se quema una casa eso no es una metáfora del fin de una civilización no tiene que ser no tiene que tener un trasfondo simbólico ni metafórico solo se quema la casa y piensa que es la casa y ya está casa, fuego punto digo, joder no puede ser no, no estás infravalorando a los lectores no puede ser casa, fuego agua, jau claro totalmente yo creo que eso es pensar que el lector es más tonto de lo que es para empezar y luego que yo creo que el gran motor de la curiosidad siempre ha sido que de una manera instintiva sabemos que no hay conocimiento sin esfuerzo es decir, que aquellos libros igual que las canciones hay canciones que te entran muy rápido el estribillo y que te cansas muy rápido de ellas hay otras canciones que no parecen gran cosa pero las vas escuchando ves sus complejidades y al cabo de años te das cuenta de que las has estado escuchando toda la vida y que no te las vas a acabar nunca entonces no digo yo que vamos que tampoco va a llevar a la literatura juvenil la complejidad del arma de Julián Ríos o sea es un poco sentido la medida pero lo que me parece terrible es esa idea de no, no es que la casa solo se quema es decir, bueno yo ahí está lo que decíamos de varios niveles de lectura el gran la más gran por ejemplo cuando haces una canción la cosa más maravillosa es un estribillo aparentemente sencillo ¿sabes? de aquellos que parece una chorrada pero que a lo mejor has invertido en él en afinarlo para que parezca una chorrada y funcione a un nivel muy popular pero luego tenga un doble sentido un tercer sentido hay un trabajo detrás o sea la aparente es la necesidad de sencillez a veces es lo más bonito lo más bonito del arte eso te puede llevar un montón de horas entonces la gran la nobilísima tarea del arte es que tú puedes conseguir que el niño vea el incendio de una casa y que luego cuando pasen 20 años se dé cuenta que detrás de ese incendio de la casa había un segundo tercer sentido y ese es el gran arte esa es la gran habilidad ¿no? entonces ya de entrada vamos a usar una palabra no iba a decir una burrada pero vamos a usar el término académico es una emasculación de las posibilidades del artista algo de lo que no de lo que no hemos hablado que tiene que ver con el humor y que yo tengo curiosidad por saber qué pensáis vosotros es de pues de una gran obra como el Quijote o de la literatura pecaresca yo por ejemplo cuando cuando descubrí realmente el humor en esas obras fue muchísimo después o sea fue ya estudiándolas cuando estaba haciendo mi doctorado las lecturas anteriores yo no llegué a apreciar ese humor o esa parodia fue siendo ya muy muy mayor tenemos poquito tiempo tema interesantísimo entonces cinco minutos y otro que se me ha ocurrido oye y los libros que tú te descojonas de risa y nadie los ve así me pasa a mí con la metamorfosis que la leí y me sigo riendo ¿verdad? lo leí me pareció oh como me reí la primera vez que le di la metamorfosis y si salgo ahí fuera y todo el mundo es aquí una cosa muy seria una metáfora y me sigue pasando ahora a estas alturas todavía cuando explico la visión humorística que tengo yo de la metamorfosis de Kafka se me quedan mirando como si hubiera una enfermedad particular la premisa es muy graciosa la premisa de la novela totalmente pero Kafka es humor puro Kafka es humor por todas partes lo que pasa que es verdad que adolescente no lo percibes es que has dado un reclavo es una cosa que la adolescencia está reñida con humor la adolescencia tiene un sentido trágico de la vida que tienes una sensibilidad muy grande hacia lo trágico y la ansiedad es muy seria y no percibes mucha ironía me pasó y me di cuenta y me pasó en Italia hace unos meses en un festival en Perú ya de literatura hispanoamericana me llevaron a un instituto un grupo de institutos que habían leído habían hecho un trabajo de fin de curso sobre Borges y querían que uno de los escritores que estaba en el festival que fuera ahí a darles una charleta entonces ellos presentaban los trabajos y yo escuchaba y tal y estaba muy bien eran unos trabajos estupendos unos chicos estudiaban español todos un nivelazo que para qué un nivelazo que ya quisiéramos los chavales de instituto aquí que tuvieran de verdad lo he visto tenían un nivel tremendo pero todas las interpretaciones de Borges todas eran además había una interpretación del pobre Borges había como una compasión pobre Borges cuánto sufre en esta vida pobre ay pobre una imagen muy trágica de este pobre Borges que está como nosotros que sufre mucho le tenían había una interpretación del Borges adolescente trágico y yo intervine con un gravísimo error por mi parte al decirles digo pero no os dais cuenta que buena parte de Borges es un chiste que buena parte de sus cuentos son chistes y que son humoradas y eso ya no se lo dije solo escribí luego en un artículo que no les gustó y además si Borges estuviera aquí y viera cómo le caracterizáis como alguien sufriente y tal os respondería unas hijaputadas muy grandes era un tipo muy sarcástico muy cruel entonces claro eso pero eso no lo percibes entonces percibes solo el sentido trágico el humor viene después el humor para mí el humor creo que es algo adquirido y es un pozo civilizatorio pero es verdad que la eclosión hormonal cuando el monstruo de las hormonas te domina es muy difícil apreciar el humor en la literatura no lo ves y lo tienes delante de los ojos luego es verdad que pasa pero cómo no lo he visto cómo no he visto que esto es ironía pura vamos al tema este que decía Edurne de la picaresca y el quijote que también es un buen tema al respecto del humor y tal y es que creo que también pasaba algo de eso por eso creo que es un error enseñar el quijote o pretender los planes de estudio a gente muy joven en el momento en que precisamente siempre se suele decir de los jóvenes que bueno son la alegría no, no, no es la época más desesperada de tu vida o sea cuando eres realmente alegre es cuando eres un viejo verde ya sabes que aquí ya eres indestructible has pasado por todo o sea es que no te puede destruir ni el ridículo o sea en cambio de joven sufres muchísimo probablemente porque no sabes lo pequeñas que son tus penas es decir tú les das una dimensión enorme y luego claro la edad te hace verlas con cierta proporción y entonces es cuando cuando te ríes ¿no? y quizá eso dificulta porque yo la entrada que tengo la piscadesca de joven recuerdo que el quijote tardé mucho más en admirarlo y luego pasó por delante del lazarillo y de don pablos el primero que me hizo más gracia fue pablos claro porque es más la escatología es mortadelo es el golpe de porrazo es que es lo primero que te hace gracia rayos jefe rayos jefe sabes aquello y tal y en cambio el lazarillo ya era un poco más triste ya tenía aquel punto igual que jacob de rifín claro muy cruel que lo detectas de una manera instintiva que hay una amargura y sabes tragicómica ¿no? y luego está el gran episodio que siempre que siempre a mí me encanta que es el humor de don Quijote que bueno Nabokov escribió un maravilloso estudio sobre el Quijote donde lo primero que dice es uno de los libros más crueles que he leído en mi vida y la comicidad a veces queda ensuciada por la crueldad y claro joder el mundo hispánico para una obra que tenemos que concita una animidad en todo el mundo diciendo que es genial viene Nabokov y cataclac le pega aparentemente un palo no porque en realidad tiene razón tiene razón muy cruel y que hoy no sería tolerable a la sensibilidad contemporánea de hoy la forma en la que Cervantes trata a sus personajes no la toleraríamos pero es que ha pasado una cosa maravillosa con Hackel Berrifín estos días que me he acordado de eso porque claro normalmente la reacción crítica del hispanismo de los estudios y tales cuando les dices oye es que Nabokov dice esto que os parece hay cierto nerviosismo y entonces salida para salvar la cara un poco y que queda bien bueno es que Nabokov no conectó con el Quijote es la frase estándar Nabokov no conectó con tal y bueno puede que sí que conectó yo creo que conectó conectó mucho y se dio cuenta de la crueldad o sea lo maravilloso del Quijote es que Hackel Berrifín es muy cruel también o sea retrata las palizas yo que sé igual que las mismas palizas y esas sangrados por la nariz que salen del Quijote cuando a alguien le rompen no sé cuántos dientes todo eso pero el gran detalle es que dando cuenta de toda esa crueldad tan bestia con un humor muy negro sin decírselo sin ordenarle al lector has de compadecerte consigue que eso es maravilloso del autor en ningún momento se pone moralista ni hace pedagogía sino solo exhibiendo la realidad que creo que es una gran elección para cualquier escritor escribe lo que veas escríbelo con tus mejores armas de inteligencia y tal pero exhibiendo esa crueldad con cierto tono humorístico al final de todo el libro igual que en Hacker Barrefin emana como de abajo hacia arriba de toda la obra cuando lo vas metiendo en tu cabeza un sentimiento de compasión maravilloso una empatía por la nobleza de Hacker que busca por la nobleza de Don Quijote que él en realidad busca el bien hacer el bien etcétera y eso el autor nunca te guía nunca te indica sino consigue que emane por una especie de ciencia infusa que no me parece un logo artístico a través de la crueldad expresando una idea que Steven Pinker en su libro Los Ángeles que llevamos dentro establece atribuye a la literatura él hace una es un libro de 1500 páginas 2000 en el cual intenta demostrar que el mundo cada vez es menos violento y que vamos a un mundo cada vez más civilizado y que la violencia desde la edad de piedra hasta hoy se va reduciendo en todo el mundo y uno de los hitos que pone es la llegada de la imprenta y la llegada de la literatura moderna con la imprenta de cómo cambia la literatura y se convierte en una literatura que cuenta historias no de reyes no de guerreros no de personajes míticos sino de burgueses de gente con la que puede identificarse el lector dice eso genera una corriente de empatía dice que él intenta relacionar con una reducción de la violencia somos más empáticos la literatura nos permite entender al otro con lo cual nos dan menos ganas de destrozarle la cabeza es esa correlación y creo que eso todo buen lector lo ha entendido de una forma u otra esa forma de empática no puedes ver el mundo maniqueamente matizas mucho más lo cual puede ser mucho paralizante en muchos casos pero creo que los tres que estamos aquí ves el mundo mucho más complejo con muchos más matices y eso te lo da la literatura te lo da la empatía la comprensión de esas lecturas primeras bueno yo creo que tenemos que ir acabando nos están echando ¿verdad? entonces bueno con ese último mensaje de que la literatura nos hace más empáticos acabamos acabamos la mesa de hoy entonces muchas gracias a todos muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos